Camino viejo de Ribera Con mis cuadernos y mi pizarra Como a la escuela de Doña Inera Me acuerdo mucho que en tus orillas Crecía la mano a las clavellinas Las amapolas y el girasol Y que las aves en la mañana Te nos cantaban llenos de amor Hoy que regreso a mi vereda Después de tanto vagar sin fe Iré a buscarte viejo camino Camino viejo de mi niñez Y con tristeza Solo he encontrado Seguramente Por tu veje Que ya no existen las clavellinas Las amapolas y el girasol Y solo quedan las viejas ruinas Y aquella escuela de Doña Inés Camino viejo viejo de Ribera Camino viejo, viejo camino Grato recuerdo de mi niñez.